Hey mambo, mambo es alejano Hey mambo, mambo es alejano Hey mambo, hey mambo La vida al universo Que me lleve más lejito De dónde le meto este verso Con un mambo así perverso De lo que se va a la pegadita que te converso Te te pa' convertirnos en animales Yo, claro que todo se vale Mi bro ya le dio la clave Enséñame tú cómo aquí te sale Ahora hagamos pa' 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 pan Todas las ganas me dan Everybody en la pista selle Metiéndole sazón con que Son las manos arriba en el aire Hey mambo, mambo es alejano Hey mambo, mambo es alejano Hey mambo, mambo es alejano Ay, hola, calabresito De mambo, la caca, crazy Baby, baby no Nadie para lo que va a seguir el flow Si las conoce rapidito bien slow La manera que te gusta hacer eso Yeah, yeah Mambo pa' que aguante Así como antes De la buena cosa va interesante Muevelo pa' atrás, muevelo pa'lante Pégate al volante Ahora hagamos pa' pa' pan Todas las ganas me dan Everybody en la pista selle Metiéndole sazón con que Todas las manos arriba en el aire Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano En la pista vamos gozando, sudando tú y yo Así como en los viejos tiempos, bailando, let's love Repita llega el amanecer, tu mundo quiere party, joder Le bajamos de duro, ya tenlo por seguro Y a nadie se lo quiere por ti Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, ey mambo Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano Ey mambo, mambo exhalerano Hey, you got la belleza, do the mambo like a cursi Ya ouba, ya you know what it is Chani and my mom Super ach Yoin liga Damate Buena 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 Voy Calabri Dude, damn Mambo La capricault